Música Bueno, entonces todos estamos listos ya para empezar a realizar nuestros propios bastidores Bueno, les voy a contar una historia Yo al comienzo hacía mis propios bastidores y los cortaba con una sierra Entonces yo al cortar las maderas con una sierra No podía tener estas uniones en los bastidores que son de 45 mil grados Sino pues eran simplemente las planas como estas y simplemente lo ponía encima así Y pues bueno, por ahí ponía las pijas, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, pues voy a empezar a hacer los cortes de 45 grados con la sierra Y bueno, ya se pueden imaginar, eso queda horrible como si yo los hubiera cortado con los dientes prácticamente Entonces fue cuando tuve la decisión de comprarme, darme este regalo de mi máquina Rijil Es una sierra Y bueno, me encanta Es como pues mi regalo más bonito que me he hecho porque la amo Aparte me da unos cortes perfectos y súper limpios Es muy segura de usar Cuando la bajas tienes este, bueno, tienes esta luz que puedes repagarla, venderla Lo interesante de la luz es que en el momento en que te pones, pues no sé, la madera que vas a cortar Puedes poner aquí la madera Y se forma una sombra Y esa sombra va a ser exactamente donde va a pasar el corte de pues la sierra, ¿no? Bueno, esa sombra solo se proyecta cuando pues vas a hacer un corte derecho, ¿no? Puedes ajustarla en los grados que puedes, quieres cortar tu madera Es increíblemente maravillosa y te hace la vida más sencilla a la hora que vas a empezar a cortar tus maderas Para realizar, pues por ejemplo aquí, pues tus bastidores, ¿no? Bueno, antes de empezar a mostrarles cómo pues vas a medir y cómo vas a hacer tu bastidor Les voy a dar un tip A la hora que se vayan a ir a la tienda donde vayan a comprar su madera, donde sea Y pues del grosor de tamaño de madera que sean Siempre te van a vender la madera larga, ¿no? A menos que pues ya lleves tus propias medidas Y también le puedes decir a la gente dónde vas a comprar la madera Que te haga los cortes que vas a querer para realizar el tamaño de tu lienzo, ¿no? Siempre que vayas a escoger tus maderas Vas a agarrar a lo largo tu madera Y la vas a mirar así, vas a cerrar un ojo Y vas a mirar así a lo largo Y te vas a dar cuenta si la madera está curviada, ¿no? Y luego la vas a girar de esta manera ¿Por qué? Porque luego no nos damos cuenta Me pasó mucho al comienzo Aquí simplemente agarraba las maderas y me las traía a la casa Las corté y cuando me daba cuenta Los bastidores me quedaban torcidos, todos chuecos Era porque no me fijaba en eso En que llegaba hasta la hora de seleccionar las maderas Simplemente a ver qué tan torcidas estaban o no Y resulta que cuando empecé a hacer eso Habían muchas maderas que estaban curviadas Y bueno, ahí me di cuenta que estaba comiendo un grave error Pero bueno, aquí está Daniela para evitarles esos dolores de cabeza y tiempo Bueno, yo ahora les voy a empezar a enseñar Solo cómo se vamos a cortar Y cómo vamos a hacer las medidas Cuando vas a hacer los cortes de 45 grados Vas a tener en cuenta dos cosas Digamos, si vas a hacer un bastidor de 40 centímetros por 40 centímetros Si vas a agarrar, digamos, el, bueno Un metro Vas a agarrar un metro y lo vas a juntar, no sé, por acá, ¿no? Vas a hacer una línea por aquí Y luego vas a decir, bueno, va a ir hasta los 40 centímetros, ¿no? Bueno Tienen que tener en cuenta Que en donde vas a cortar Esa línea donde vas a medir los 40 centímetros Se va, pues, a comer La madera hacia adentro Unos dos centímetros Entonces tienes que tener en cuenta En que si, pues, a la hora de que vas a juntar Pues estos marcos Se vaya a agregar No se vaya a quitar esos dos centímetros Entonces ya no voy a hacer la medida correcta Que tú vas a desear, ¿no? Bueno, ahora vamos a agarrar lo que es La regla de 90 grados Y esta la vamos a utilizar Para realizar, pues, la línea En donde vamos a querer El corte de tu madera, ¿no? O sea, después de que tú ya hayas realizado La medida en donde vas a cortar tu madera Vas a agarrar el área Donde, pues, la esquina De la regla de 90 grados Y la vas a poner sobre la recta de la madera Y ahí la vas a trazar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!